Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Machado, vamos a derrotar a Maduro en las presidenciales. La líder opositora venezolana dijo que competirá en las elecciones pese a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que la inhabilita para participar en los comicios que deberían realizarse este año. No olvides dejar un comentario en este video y un muy gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora venezolana aseguró este lunes que competirá en las presidenciales de este año como candidata del mayor bloque antichavista. Pese a la sentencia publicada el viernes en la que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que está impedida para participar en comicios hasta el año 2036. Yo recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular el 22 de octubre. Se añadió recordando su triunfo en las primarias opositoras en las que arrasó con el 92,35% de los votos, lo que le otorga legitimidad para competir en los comicios de este año, aún sin fecha definida, en los que el chavismo asegura que Maduro buscará su tercer setenio en el poder. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Las noticias al día. Y lo que hoy nos une y nos compromete a todos los venezolanos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar que hayamos estado en otras aceras en el pasado, todos hemos cometido errores, pero aquí vamos unidos hasta el final. Y esto que hicieron el 26 de enero, créanme, es el peor error que han cometido hasta el día de hoy y sella la derrota de este sistema. ¡Hasta el final! 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 Miren, a todos los venezolanos, yo les pido que miremos aquí alrededor. Aquí estamos todos. Dirigentes nacionales, regionales, locales, de partidos políticos, los que están comprometidos con el cambio del régimen, de organizaciones comunitarias, sociales, religiosas, líderes, sindicales, estudiantiles, aquí estamos todos. Por encima de todos somos ciudadanos. Nosotros no vamos a parar frente a esta arremetida, lo que vamos a arreciar los planes que ya estamos desarrollando. Y yo quiero agradecerles por el entusiasmo y el respaldo y la solidaridad de estos días a todos. Pero sobre todo, todavía saludamos, sobre todo por el entusiasmo en que todos los miembros de sus equipos a nivel nacional se han incorporado en todas las actividades de la campaña. Primero en 600K, la plataforma más robusta que ha habido y que habrá en la historia de este país y de este hemisferio para la defensa del voto. 600.000 venezolanos y ya todos estamos aquí integrando gente y empezamos en muy pocos días el entrenamiento en la escuela electoral. Esto ya está en marcha, esto se acelera. La gran alianza nacional, que como les decía, es la gran plataforma donde caemos todos los venezolanos de bien. Todos los venezolanos de bien. Los 30 millones de venezolanos que queremos un cambio aquí están recibidos en Gana, que anunciamos el pasado 23 de enero, aquí cerquita, y que ya se está desplegando por todo el país. Y por supuesto, el trabajo alrededor del mundo para que los venezolanos en el exterior, que ya se están organizando en comandos de campaña en 100 ciudades alrededor del mundo. A todo el que esté afuera a buscar el comando y a ser parte de él. Miren, aquí nadie se chupa el dedo. Nosotros sabemos lo que estamos enfrentando. Sabemos lo que ellos están dispuestos a hacer. Lo que yo les pido es que hoy confiemos en nuestra fuerza y en este enorme equipo que se ha constituido. Oiganme bien, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. A ellos lo único que les queda es recurrir a la represión y esas argucias basadas en el miedo. Pues sépanlo bien, nosotros tenemos nuestras jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas estas trabas que se pongan por delante. Y sabemos, y les aseguro que se van a sorprender porque no confían en la organización cívica y ciudadana. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Quiero enviar un mensaje muy especial a nuestros compañeros que han sido secuestrados por esta tiranía. Jefes del comando de campaña, a Juan Freites, a Luis Camacaro en Yaracuy, a Guillermo López, el Trujillo. Hoy son seis días que los secuestraron y todavía no sabemos dónde están. Estando aquí, estamos rodeados, todo el mundo lo sabe, por efectivos del SEBIN o de otros cuerpos que no se identifican. Esto es lo que estamos viviendo todos los días y ellos lo que quieren es esa aberrante táctica de buscar desarticularnos. Pues se equivocan. Lo que esto ha producido es la más profunda, genuina y honesta reacción de Venezuela y los venezolanos apoyando este movimiento. Y esta lucha es para liberarlos a ellos y a todos los presos políticos, civiles y militares por quienes luchamos cada día. A la comunidad internacional. La verdad es que a la comunidad internacional hoy tenemos todos que agradecerles. Ha sido impresionante la reacción abrumadora desde presidentes, cancillerías, parlamentos. Es decir, no me he dado abasto contestando todos los apoyos y sabemos que vendrán muchas más. Ratifico el alerta que hice la semana pasada. Tienen que detener las acciones del candidato represor Nicolás Maduro que recurre al terror porque tiene miedo me dice conmigo. Y les pido que suman sus fuerzas y acciones concretas para garantizar que nosotros tenemos unas elecciones limpias, libres y competitivas. Y que se le ponga la fecha ya a este proceso electoral con las condiciones y con la candidatura que el pueblo de Venezuela eligió. Miren. Por supuesto que no voy a dejar de referirme al proceso de negociación. Aunque Nicolás Maduro ha violado los acuerdos, aunque ha desconocido una vez más sus compromisos, nosotros sí creemos que la negociación es una herramienta necesaria para el cambio político y la transición pacífica. Ahora bien, una negociación distinta, una negociación con simetría, donde se cumpla la palabra y donde, muy importante, el pueblo de Venezuela esté en esa mesa. Yo recibí un mandato para representar el pueblo de Venezuela el 22 de octubre y me comprometo con cada venezolano que lo haremos cumplir. Y será una negociación donde ese mandato se respete. Yo solo quisiera decirles algo para concluir este tema de la negociación. El primer requisito, el primer requisito para negociar es tener el coraje para asumir los costos de lo allí negociado. Compañeros, el régimen busca cubrir de caos, incertidumbre, todo lo que hoy está pasando en Venezuela. Ese es el escenario preferido de la tiranía. Para hacer y deshacer en medio del desconcierto ciudadano. Pero para nosotros lo que se impone es avanzar. En medio de la adversidad, avanzar para vencer. Y yo quiero pedirle una tarea a todos, a todos los venezolanos. Hemos pedido muchas tareas, yo lo sé, para organizarnos en 600K y en Gana. Pero una tarea para que religiosamente hagamos todos los días. Escuchar a nuestro corazón e instruir a nuestra cabeza. Vamos a ganar. Vamos a repetirnos esto todos los días, muchas veces. Vamos a ganar. Y ellos que se preparen para perder. Porque nosotros vamos de la mano de Dios. Y Él nos abre los caminos. Miren. Tres imágenes. Que les pido que tengamos tres imágenes. En estos momentos que nos esperan. Que por cierto, va a estar lleno de obstáculos, de amenazas y tentaciones. Este es un momento difícil para algunas personas. Y nosotros estamos aquí diciéndoles, vamos pa'lante y sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es así. Pero van a venir muchos otros momentos en este camino. Y cada vez que eso pase, cada vez que busquen desmoralizarnos, que pretendan dividirnos, hacernos creer que no tenemos fuerza, yo les pido que piensen en tres momentos. El primero, ese día de las elecciones presidenciales. Ese día que los tres millones de las primarias se van a convertir en 30 millones de venezolanos. Que vamos a salir organizados, alegres, firmes, preparados, dispuestos a hacer nuestra tarea. Piensen en ese día. En lo que va a ser el ejercicio de la soberanía popular y en la derrota apabullante que le vamos a dar a estos tipos. Piensen en ese día. El segundo, la segunda imagen y el segundo día. El día que entremos a Miraflores para asumir la presidencia de la República. El mayor honor de mi vida y cada uno de ustedes entrarán conmigo. Porque será una presidencia para todos los venezolanos. Para todos los venezolanos. Una presidencia al servicio de esta nación. Y por supuesto, esa imagen que todos guardamos en el corazón y en el alma. Esa tercera imagen. Y es el día del reencuentro, ¿saben? Cuando veamos por esas fronteras esos ríos de venezolanos que regresan. Cuando nos asomemos a Maiketía, a La Chinita y a Arturo Michelena y todos los aeropuertos de este país. Donde los aviones no se van a dar abasto. Porque van a estar llenos de venezolanos que regresan. Porque esto está escrito. Esto está escrito. Y nadie podrá evitarlo. Dios está con nosotros. Le pedimos que siga con nosotros hasta el final. Viva Venezuela libre. Viva Venezuela libre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quiero mucho. Gracias. Gracias. Bueno, entiendo que hay algunas preguntas. Vamos a dar con eso a la sección de preguntas. Solo siete periodistas. Y ya está abracado el truco. Comenzamos con... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Soy bien. Lo que hay aún posible. Y ya está abracado. No dugarme laобытиá.